En otros mensajes que dio también el presidente López Obrador este fin de semana habló sobre empleo y habló sobre economía. El presidente dijo el domingo que se estima que debido a la pandemia de coronavirus en México se van a perder en nuestro país un millón de empleos pero el presidente aseguró estar optimista porque su gobierno aseguró va a crear y recuperar dos millones de empleos solamente este año. Detalló que los dos millones de empleos se van a crear a partir de los programas sociales de gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro y fue dando las cifras de lo que el presidente ya está anunciando va a crear o se van a lograr en empleos con cada programa. Por ejemplo consideró que para Jóvenes Construyendo el Futuro van a ser 230 mil empleos para el programa de mejoramiento urbano 228 mil, para el programa Sembrando Vida 200 mil en fin, fue nombrándolos el presidente. Vamos a escucharlo en su voz. Pero también quiero decir que nosotros ya tenemos un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos, dos millones de nuevos empleos. ¿De qué manera? Bueno, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estamos pensando en 230 mil jóvenes que van a ingresar, que son adicionales al programa. El programa de mejoramiento urbano en 50 ciudades, que es impulsar la industria de la construcción, mejorar espacios públicos, mercados, introducir agua, drenaje, construir vivienda. Eso nos va a significar crear 228 mil empleos en lo que resta de este año. En Sembrando Vida aumentamos a 200 mil sembradores. El Tren Maya, nada más este año, 80 mil empleos. La refinería de Dos Bocas, 72 mil empleos. La construcción, este año, nada más de 1.350 sucursales del Banco de Bienestar, van a significar 47 mil empleos. En contratación de médicos y enfermeras para enfrentar la pandemia, ya llevamos hasta ahora 45 mil 80 profesionales de la salud contratados y vamos a seguir. Se van a perder. Con la crisis, ese es mi cálculo, es todo un desafío. Alrededor de un millón, pero vamos a generar dos millones. Bien, pues eso es el anuncio del presidente López Obrador en materia de empleos. El presidente dijo en su mensaje dominical que en materia petrolera, por ejemplo, el peso frente al dólar, la inversión extranjera, estaban teniendo buenos números y crecimientos. Insistió que las remesas del extranjero, es decir, que el dinero que mandan los migrantes mexicanos a la economía nacional, ha sido de mucha ayuda, del orden de los 4 mil millones de dólares solamente en abril, en marzo, perdón, y anunció que en abril el dato iba muy bien y dijo que lamentablemente la pandemia se atravesó para complicar y desatar una crisis cuando su gobierno tenía un inmejorable desempeño económico, dijo el presidente que íbamos muy bien, aseguró. Así que, pues este es el tema específico del presidente López Obrador en materia de empleos y economía.